Para entender este destino que se está moviendo Vamos a tener que imaginar que estamos dentro No comprender que este presente no se está eligiendo No animarnos a apagar la luz sin conocernos Todas esas cosas que uno quiere Todos esos viajes que busqué Para llegar, para poder Trepar al cielo donde te pueda ver Todos los papeles del valiente No tendrán por qué Van a caer si no te consigo Si no logro seguir en pie Para entender este destino que se está moviendo Vamos a tener que imaginar que estamos dentro No comprender que este presente no se está eligiendo No animarnos a apagar la luz sin conocernos Todas esas cosas que uno quiere Todos esos viajes que busqué Para llegar, para poder Trepar al cielo donde te pueda ver Todos los papeles del valiente No tendrán por qué Van a caer si no te consigo Si no logro seguir en pie No tendrán por qué No tendrán por qué